Nuestro nuevo álbum, esta noche tenemos un EP, porque queríamos, no podíamos venir a Venezuela sin dar un adelante lo que estamos haciendo. El disco saldrá más adelante, pero ahorita tenemos un EP de cinco canciones, y esto es algo de lo que se viene. Y esta canción habla, bueno, se puede aplicar a muchas realidades, pero nosotros vivimos una cultura del miedo, y este país está más que nunca sumido en el miedo, todos vivimos en miedo. En este lugar el miedo es Dios, el miedo es el que gobierna. Esto de nuestro nuevo álbum se llama El Miedo es Dios. 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 ¡Gracias! 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 Ese tema, este... Es parte de lo nuevo que se viene A su vez como lo que se viene ahorita Que se llama Day One Quiero que le den la bienvenida a este pana Que este pana nuevo es la banda Es un amigo de años, o sea que no se siente que es nuevo Es un hermano mío que... Años Esperando al señor Benito Martini Y este es como que El debut de este pana en esta música Que se llama Day One Unais Un retomación Un retomación ¡Muy Un retomación Losあとes Es parte del ¡Gracias! 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 ¡Gracias!